Y la otra sí es un cambio característica, más allá de que son dos atacantes, lo de Sosa es un futbolista mucho más para acompañar directamente a Borbas que para estar detrás de él, aunque puede hacerlo desde un poquito más atrás. Y para tratar de cambiar la pisada en cuanto a la definición. López viene en el juego, pero hoy tuvo un par de situaciones para definir y no lo hizo de la mejor manera. Y se viene de Los Santos, abrió para Clar, centro cerrado, Ocampo Sosa, ¡ah! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de River, Nicolás Sosa! La primera que toca en el partido, River gana. 1 a 0 frente a Montevideo City Torque, 1 a 0. Melo presente, Nicolás Sosa, el gol. Es un golazo, pero por muchos factores. No solo por la estética y la buena definición de este hombre, que tenía segundos en cancha, que no había tocado ninguna bola y que en la primera que toca la manda a guardar. Y el otro gran responsable es al que teníamos en primer plano, al Chavo Díaz, que mandó un par de variantes hace instantes nada más y los dos participaron de la jugada. Tanto Juan Cruz de Los Santos, en el armado, como Sosa en la definición, buen centro que llega desde la izquierda, se la bajan notable a Sosa, que hace el típico movimiento del centro delantero. Despegarse de la marca, salir un poquito hacia atrás, generar el espacio, buscar la soledad en una zona tan transitada como es el área cuando hay un equipo que quiere defender. Notable definición, resuelve bien, para esto entró y ya marca la primera diferencia.